Hola, bienvenidos a la nueva temporada del canal Estoy super emocionada Nueva temporada, a ver, os explico, no va a cambiar Mucho, mucho, no va a cambiar, no va a haber cosas interesantes Vamos a empezar en primer lugar por los videos Los videos los voy a subir los martes, los jueves y los sábados Los martes voy a hablar sobre España ¿Por qué decidí yo hablar sobre España? Porque he visto que estoy en España y hay lugares, sitios, cosas, costumbres Que la gente que no es en España podría conocer y le gustaría conocer ¿Vale? Y pues me gustaría mostrar también a las personas Los jueves será hablar sobre mí, en plan, si quiero contaros algo, algún story time O vosotros queréis que os cuente algo, retos, preguntas y esas cosas Para que haya más agilidad Y los sábados, los sábados serán exclusivamente para Guinea Ecuatorial Si queréis hablar sobre mi país, los sábados Así que no os olvidéis de suscribiros al canal Si queréis estar informados, suscribiros y activar la campanita de notificaciones Para que no se os pierda ningún video Porque es de verdad, no viene, 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 súper, 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 súper caliente Pero espero que os guste muchísimo Como veis también he cambiado mi portada Otra cosa, mi Instagram es el mismo, no lo voy a cambiar ArrobaSuleima, bien bajo BN Mi correo de contacto Si os queréis poner en contacto conmigo Podéis escribirme en confianza hoy Lo podéis escribirme ahí O simplemente me podéis escribir directamente Directamente en mi canal Podéis escribirme en mi canal O me podéis escribir por Instagram También me podéis escribir por ahí Bueno, eso era todo lo que os quería informar hoy Y nada, y de esos cambios Que no os preocupéis Nada va a cambiar aquí Ya cuando empiecen otra vez las clases Volveremos a lograr Y de siempre que serán los sábados Nada, este ha sido todo el video por hoy Espero que os haya gustado mucho Bueno, era más informativo que nada Y nada, no os olvidéis que el jueves empezamos Empezamos Chao